Faltándome tú, mi vida sentistece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú, mi alma no se anima, el camino queda trunco, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí y sientas el cariño tan inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí y sientas el vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. Amén.